Buenas a todos, soy Ceu y es que hace unos minutos Rayos Kingdom ha subido un vídeo pues muy revelado, vamos a hablar de ello, vamos a verlo porque ya sabemos qué atributos traería la nueva civilización griega, qué tipo de unidades nos traería y otras muchas cosas que hemos podido ver en el vídeo que las vamos a ver juntos, las vamos a comentar, ¿vale? Bien, para empezar vamos a empezar así fuerte, aquí tendremos Grecia, Grecia que su unidad sería de infantería como ya pues nos estábamos oliendo por los vídeos y demás y aquí estamos viendo los buffs o los beneficios que traería esta civilización aparte que nos darían el comandante Pericles, si la cogísemos desde el principio, pues tendríamos que nos da 5% de salud de infantería daño pues de los rallies un 5% está bastante bien y encima pues tenemos un 10% de velocidad de recolección de piedra a ver, la velocidad de recolección de piedra no es el mejor buff pero que nos dé 5% de salud de infantería y nos dé 5% de daño de rally es muy buenos atributos para aquellos que tengan infantería, tiren rally encima o peleen en campo y tengan pues un 5% más de salud extra pues os viene genial y os viene muy bien y la verdad es que me alegro por vosotros porque tenéis una civilización que da 5% de salud y 5% de daño de rally que es bastante buena y encima la unidad especial esperemos que en el juego se vea bonita y se vea bien aquí tenemos a Pericles, vamos a ver sus habilidades, estamos viendo que es infantería, guarnición y soporte su habilidad activa, a ver, no parece muy potente así a primera vista, vemos que pues lo que hace es que le da un escudo de factor 1000 durante 3 segundos, dice que el escudo incrementa la curación que reciben las tropas un 15% la velocidad de marcha un 20% de las unidades de infantería bueno, no es la gran cosa, recordemos que es épico, que no está pensado para que sea un comandante muy roto pero bueno, que lo sepáis su segunda habilidad que estamos viendo aquí pues nos daría un 10% de ataque de infantería y un 10% de defensa de infantería bueno, no está mal bien, estamos viendo su tercera habilidad que sería pasiva y es que cuando este comandante esté guarneciendo nuestra ciudad pues la guarnición hace un 10% más de daño bueno, está bien cuando este comandante es golpeado por un ataque normal tiene un 10% de probabilidad de reducir el ataque normal del atacante en un 30% durante 3 segundos y tiene un cooldown 5 segundos no está tan mal para ser un épico o sea, si te pegan, que obviamente pues si te pegan vas a poder aplicar un debuff que les baja el ataque normal un 30% 3 segundos sería más o menos para que hagáis una idea 3 golpes normales así que puede estar bastante curioso y ya veremos a ver, es un épico, eh es para cuando estáis empezando un juego y demás no para gente que bueno, que ya está más avanzada y ya está saliendo comandante legendario y bueno, aquí tenemos pues su pericia que lo que hace la pericia es mejorar su habilidad activa que bueno, una pericia bastante mal usada porque la activa no es que sea muy potente incluso con la pericia pero bueno, como ya he dicho, es un épico al principio quizás pueda ser algo útil para defender tu ciudad cuando no tienes nada e igualmente si te atacan tu ciudad al principio te van a hacer muchísimo daño pero bueno, es lo que tenemos de épico ya sabemos que los épicos no suelen brillar por ser unos comandantes buenísimos pero quizás algún uso se le pueda dar al principio cuando no se tienen comandantes muy buenos vamos a ver cómo se vería su habilidad activa por si queréis verlo no se aprecia mucho pero se pone ahí como una especie de pantalla escudo, burbuja como queráis llamarlo se pone un escudito así verde y pues bueno está bien como habilidad así que vamos con el siguiente que es el legendario que os interesa más y puede estar más interesante bien, aquí tenemos a Pirrus que sería infantería, versatilidad y defensa puede que a muchos nos gusten pues que tenga estos talentos porque los de defensa pues bueno quizás nos gusten mucho pero hay gente que les gusta los talentos de defensa y pueden estar bastante bien aquí tenemos que su habilidad habilidad activa, la principal hace daño de factor daño directo daño 1400 incrementa el ataque de este comandante o de las tropas lideradas por este comandante más bien dicho un 20% durante 3 segundos bueno el factor de daño es bastante bajo pero recordemos que quizás lo han dejado bajo porque le van a poner una reliquia después y quizás lo mejoren pues algo más así que vamos a ver su siguiente habilidad pues las unidades de infantería lideradas por este comandante ganan un 10% de salud y un 15% de velocidad de marcha cuando están fuera del territorio de la alianza este comandante hace un 20% más de daño de ataque normal así que bueno no está tan mal oye para ser un comandante que recordemos va a venir en las llaves no parece que al principio pues bueno quitando la activa que está un poco flujilla vamos a ver otras habilidades porque esta me parece bastante bien 10% de salud velocidad de marcha y más daño en ataque normal cuando está fuera del territorio de la alianza las unidades de infantería lideradas por este comandante ganan un 20% de ataque cuando están en el mapa y cada vez que lanzamos un ataque pues tenemos un 10% de probabilidad de ganar un escudo de factor 500 a ver bueno también me parece que está bastante bien el factor 500 del escudo parece flojito pero es probabilidad y tiene un cooldown de 8 segundos que incremente el ataque un 20% si me parece bastante más flojo porque el ataque ya sabemos que la gente no lo tiene mucho en cuenta y que no nos gusta mucho el atributo del ataque sino que preferimos salud y defensa que nos dan menos pero vamos a ver su cuarta habilidad también este comandante recibe un 20% menos de daño de habilidad esto está bastante bien y si tiene un escudo activo sus tropas hacen un 10% más de daño si esto lo unimos que tiene una probabilidad de activarse un escudo pues la verdad está bastante bien bonus de daño 10% y reduce el daño de habilidad un 20% ahora vamos a ver su pericia cuando este comandante golpeado por ataques normales tiene un 10% de probabilidad de reducir el ataque un 30% durante 3 segundos cooldown de 8 segundos es un debuff a los enemigos cuando te pegan que no está mal recordemos que este comandante va a salir en las llaves doradas o sea tampoco esperábamos un comandante muy roto de infantería pero puede tener algún uso con alguna marcha habrá que verlo habrá que ver también que reliquia le ponen y quizá pues le pueda dar algún uso o quizá no valga para nada lo veremos cuando pues lo podamos probar y la gente lo pruebe lo utilice y vea que tal funciona aquí vamos a ver su habilidad y bueno pega como habéis visto así como con la lanza un lanzazo es bastante simple pero no está mal o sea he visto habilidades mejor hecha o más curra es muy simplona pero no es mala porque al final pues bueno si es un comandante de infantería pues que lleva más lanza pues tiene sentido y le pega esa habilidad luego aquí vamos a tener los eventos que se nos vienen ¿vale? los eventos pues que vamos a tener con esta civilización nueva vamos a tener que nos van a dar a Pirrus ¿no? nos van a dar aquí solo por loguear durante 7 días nos van a dar también a Pericles solo por loguear nos van a dar un cambio de civilización gratuito que esto está muy bien el día 2 y pues vamos a poder cambiar de civilización de manera gratuita que todo el mundo lo agradece así que tenerlo en cuenta para que no gastéis nada ni compréis antes de tiempo luego vamos a tener aquí este evento que tenemos 5 días para hacerlo o 5 días más después para desbloquearlo tenemos unos cuantos más y pues vamos a tener pues recompensas y cosas que serán del evento supongo que el de alianza vamos a seguir viéndolo y pues vamos a tener aquí que vamos a poder comprar una skin vamos a poder comprar aceleradores vamos a poder comprar cosas con esos ítems que vamos consiguiendo luego esta skin que vamos a tener en este evento que es épica nos va a dar 5% de salud de caballo y nos va a quitar 5% de ataque de arquero ya sabéis que las skins épicas tampoco os tenéis que volver locos y gastar un montón para conseguirlas las vais a conseguir poco a poco en el juego las vais a ir sacando y no os volváis locos porque después en el KVK vais a tener skins legendarias para comprar así que si necesitáis una skin pues bueno si la podéis conseguir de manera fácil o sin gastar mucho pues conseguirla siempre las mejores van a ser las de salud o en su defecto casi siempre van a ser las mejores y pues si os quitan ataque de la otra tropa es mucho mejor que si os quitan defensa o salud así que tenedlo en cuenta porque mira por ejemplo esta sería una buena skin si sois capaz de conseguirla fácil para alguien que está empezando con caballo luego se nos viene el nuevo KVK tormenta de estratagema que a ver la verdad es que parece bastante raro vamos a verlo un poco vamos a comentarlo vamos a ir parando y pues viendo lo que podemos ver aquí lo que nos han mostrado hasta ahora y es que para empezar vamos a poder hacer equipo o vamos a poder elegir aliados como en el del Nilo eso está muy bien porque tú puedes elegir con qué reino con qué alianzas quieres jugar este KVK y pues puedes hacer los equipos y decir oye vamos a apuntarnos jugamos este y hacemos un equipo y jugamos juntos así que eso me gusta porque esa opción debería estar en más KVK a ver si la ponen en todos los nuevos que vayan sacando y me parece muy buena idea luego vamos a tener estratagemas ¿qué son estratagemas? pues vamos a explicarlo ahora después porque lo voy a mostrar un poco son como una especie de cartas que algunos puede gustar a otros no pero ya veremos cómo se conseguirán y pues lo difícil que será de tenerlas todas o no veis aquí estarían pues las cartas que tendríamos que agregar pues esas cartas aquí y es que vamos a ver que tenemos un montón de pues como sería de portafolios aquí de cosas que nos van a dar esas cartas que queremos en cada uno hay cartas diferentes y vamos a tener que elegirlo dependiendo de lo que queramos utilizar ¿veis? estamos viendo aquí pues que de liderazgo tenemos unos cuantos y pues podemos poner el que nos parezca aquí tenemos otros cuantos lo podemos poner luego tenemos de soporte y universales lo vamos poniendo y pues vamos a ir dando atributos extra o beneficios extra a nuestras marchas hay que ver cómo funcionan no lo han explicado del todo lo han puesto así un poco por encima para ver qué tal y pues ya veremos poco a poco qué nos dicen de eso y cómo funciona aquí nos comentan lo de las torres que ya lo hemos comentado en un vídeo anterior que las torres se van a poder transformar en torres de flecha y echar a las ciudades que hay alrededor de los enemigos para que no estén ahí pues molestando les van a quemar el muro no les van a matar tropas y se van a hacer TP fuera lo de los counter rallies también lo hemos comentado antes y es que el counter rally ahora va a salir en cuanto que se llene cuando que llegue a la capacidad máxima sale el rally y no vas a tener que esperar pues ese tiempo que tardan los rallies en salir así que bastante bien aquí estamos viendo ya pues algo raro y es que si nos fijamos en el mapa el campamento de fuego y el de tierra están como pegados arriba luego tenemos el de luz y el de árbol que también están pegados pero luego viento y agua estarían como separados es bastante curioso y raro si nos fijamos si nos fijamos aquí tenemos como unos altares o unas especies de ruinas altares ahí y es que esto si no estoy equivocado parece que esté hecho pues para que luz se pegue con árbol fuego se pegue con tierra y viento se pegue con agua por la posición de estos circulitos que serían altares o las ruinas y podría ser así pues una especie de un 2 contra 2 contra 2 otra vez porque a Lili le gusta mucho esto y pues a esta forma de elegir los equipos y demás quizá ayude a esto a hacer un más making unas peleas más justas y que pues después a la hora de la verdad en el mapa también se refleje esto y sea más justo y esté más divertido para todos pero ya veremos porque no se ha visto mucho más solo lo que vemos aquí luego nos van a explicar lo de transmutar el equipamiento que sería lo de cambiar los atributos estamos viendo aquí que tienen pues 3 atributos infantería infantería y de todo el daño y pues que va a bloquear el de infantería veis que pasa a la derecha ya bloquea el otro y pues es lo como sería o como quieren que sea pues esto de transmutar así que van a usar estos ítems y veis que cambia de todo el daño a asedio puede suceder ha gastado como vemos un intento y pues gastaría otro intento así y así y así si es que quiere pues transmutar todo así que que lo sepáis que va a ser algo así y bueno yo creo que todo el mundo lo sabíamos la verdad es que pues de este vídeo pues nos quedamos con las cosas buenas y es que la infantería tiene una nueva civilización con salud extra y con daño de rally que está muy bien vamos a obviar lo de la recolección de piedras que no es muy útil pero oye todo suma y bueno eso vamos a tener la verdad es que me gusta bastante los comandantes se ven el épico bastante normalillo y el legendario habrá que ver si le ponen una reliquia buena si no y si es usable en algún caso en algún caso en específico o no mi sensación es que no va a ser muy bueno el legendario tampoco pero bueno habrá que ver quizás nos da una sorpresa con algún combo que no sepamos o bueno ya cuando esté en juego ya lo veremos mejor la verdad es que bastante bien el nuevo KVK pues parece el mapa un poco raro pero esperemos que sea bueno y esté pues bastante equilibrado las zonas como se abran etcétera y sobre todo el tema de las cartas estas que son estratagemas si son accesibles para todo el mundo si son pay to win si no y lo iremos viendo con todo dejadme en los comentarios cualquier cosa dejadme en los comentarios cualquier cosa que se nos haya pasado comentar o cualquier cosa que queráis decir que solo le es todo un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo del canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal a Fran Gómez Fernando F.S Martín Tuya Teresa Odiseo Camu Segua Fran Broly Carolina García Rogue Hastor Martín Luismi Kelvin Momo Lluis Lira Y Lain